Por aquí, estaré contada, y necesitar mis manos. Os amigamos por el trato del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, Jesús en ti confío. Oh Dios, que tu misericordia es infinita y el tesoro de compasión es inadocable. Vuelve a tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos y no desesperamos, sino que siempre con la mano de confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. De la familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Que lo bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 intercesión de la Virgen María nuestra Madre los bendiga Dios a cada uno de ustedes y a todos sus seres queridos que sea una bendición de ese Dios que nos ama y nunca nos abandone en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén que tenga una buena reunión Gracias Padre Yo les voy a pedir que le den un aplauso al Padre António que le den un día de la tarde 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 Bueno, bienvenidos una vez más yo quisiera que todos los que estamos aquí pensaran en esto que les voy a decir el próximo sábado hay una boda una celebración de ese sacerdote cuando nos ofrezco ese sacerdote de la comunión de Víctor Ramírez y Lidia Hernández a las 11 de la mañana el que pueda venir a la Santa Misa para acompañarlos sería fantástico porque ellos son precisamente el fruto de la pastoral familiar y el próximo sábado otra vez de ese sacerdote matrimonial de apodinar reyes y reciba llamar a las 3 de la tarde también para aquellos que puedan venir acompañarlos a la Santa Misa y eso sería fantástico que nosotros hiciéramos eco de esas celebraciones tan hermosas que gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado este ministerio tan hermoso que trabaja con parejas y trabaja con familias y está dando lucha ya se perdió la cuenta de casos de matrimonios han sido despertados dentro de la pastoral también que Cristo nos ha encontrado y han decidido decir que sí entonces eso es algo grande que nosotros debemos de celebrar porque es un triunfo que Dios nos está concediendo esa manera es una especie de cosecha que estamos teniendo aunque la cosecha es de Dios pero él nos permite mirar estos frutos y es una satisfacción para la pastoral familia el tener muchas parejas que continuamente se están casando porque están despertando de esa oscuridad en la que Satanás nos tenía atados pero ahora llega Cristo Jesús ilumina sus vidas y deciden sacra de la mental esa unión deciden desdecirla porque mucha gente dice ese es un compromiso muy grande y les da cuenta que ya están viviendo el compromiso pero sin santificación sin santificarla entonces es importante que ese compromiso que ya ustedes están viviendo lo santifiquen ese es todo lo que les hace falta es decir les hace falta lo más grande y lo más fácil hacer el experimento porque ese es un regalo de Dios no nos van a cobrar nada por el sacramento patrimonial es gratuito Dios no cobre por los sacramentos son gratuitos son gratis son enormes bueno pues bienvenidos una vez más y como siempre pues hemos empezado llenándonos de ese espíritu de Dios y ahora vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y como va a ser vamos a celebrar a todos los padres entonces vamos a vamos a ver un texto que nos va a terminar a nosotros así como vimos el mes pasado que era el día de las madres y vimos un texto como iluminó la palabra de Dios el ser de la madre ahora que vamos a ver el de los padres porque también los padres contamos yo le voy a pedir a este a Francisco que nos saque el favor de pasar acá para que nos lean la palabra de Dios y ustedes vayan buscándola es San Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 25 Mateo 1 versículo 18 al 25 el que no va a poder encontrar no me dice que alguien se acerque a ustedes para ayudarles donde está la mitad el 10 el nuevo testamento en la letra grande me imagino ok vamos a dar oportunidades que la encuentre levanta la mano que no me ha encontrado todavía todavía no me ha encontrado ahí viene a Adela que le va a ayudar Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25 y el que no traiga su Biblia allá hay Biblia atrás mira claro que podemos sacar nuestra Biblia virtual pero es preferible tener la Biblia real verdad y ahí está atrás el que le quiere comprar y aprovecha porque están escasas las Biblia de verdad no se puede encontrar fácilmente bueno ok mientras lo encuentren los que todavía lo han encontrado vamos a comenzar para que vayamos poniendo toda nuestra convención todos nuestros espíritus abiertos a recibir ese mensaje de la palabra de Dios en nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo Amén Jesús nace de una madre virgen este fue el principio de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo ok vamos a parar en ello vamos a ir reciclo por reciclo porque es importante que nosotros aprendamos a escurriñar las santas escrituras primero dice que el principio de Jesucristo fue de esta manera y lo comienza a narrar ¿verdad? tenemos que entender el principio del nacido de nuestro Señor Jesucristo en carne porque ya existía simplemente ahora ese Dios inaccesible esa luz inaccesible que ya existía por todo este lugar vino a encarnarse en el vientre de María y hay ciertas condiciones de quien va a pedir la función que la vuelta le dé para que vayamos ahora sí poniendo toda nuestra atención este fue el principio de Jesucristo María su madre estaba comprometida con José pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo ok la costumbre judía era la siguiente los novios se casaban y cada quien se iba a su casa no convivían hasta dentro de un año normalmente era así un año ya casados ya eran esposos pero no vivían juntos significa cada quien se iba de nuevo a su hogar de tal forma que María se casó con San José un matrimonio verdadero un matrimonio real pero se fue a vivir a su casa y San José se fue a vivir a la suya esperando la fecha del próximo año donde sí ya se hace la celebración donde toda la familia de la novia llega a la novia a la carta de la novia y la comienza como bueno y cuando llega para la casa hacen toda la ceremonia hermosa donde el novio recibe a la novia y por primera vez levanta el hielo de su cara para descubrir su rostro bueno pues imagínense San José y María se casaron cada quien se fue a vivir a su casa pero algo comenzó a pasar y vamos a escuchar su esposo José pensó despedirla pero como era un hombre bueno quiso actuar discretamente para no difamarla ok mientras María y José vivían separadas para que en su casa María les sentó en la casa ¿qué hubieran pensado ustedes como cosas? ¿qué hubieran pensado desde hoy? porque San José dice no hoy en día con María parece que tiene una cosa y resulta que salió de Maracán acá en el día y San José tenía varias personas que las que callaran aceptaran María con el hijo que van a ver y vivir una vida normal esa es la primera pero es un día para los mexicanos como bien machos ¿verdad? y remachos no es como puede mantener el niño que el hijo y dicen que los niños están en una con el hijo de alma ¿verdad? si aceptan a nadie con el hijo que viene la otra la ley perniquía que San José denunciara a María de ser adúltera y entonces la mataban entre todos principalmente la familia de María la tenía que acelerar a María eran los papás los primeros y los hermanos tenían el honor de comenzar a matarse pero dice la Biblia que como José era un hombre justo un hombre duero que era muy bueno ¿verdad? si el hermano era bueno dice no yo no lo voy a denunciar porque entonces lo van a matar entonces le quedaba otra acción dice yo no quiero mantener así porque no es mí mejor el otro la otra acción es me voy aunque yo pase por un sinvergüenza por un irresponsable prefiero para que nadie se dé cuenta que el hijo que lleva María al siguiente no es mío me voy me alejo me voy la abandono al suporte y ella y la familia de María va a pensar que yo San José un cobrado una sinvergüenza un irresponsable pero ella sale a la vida y no la marcha pero oigan aquí tiene la gran fe de San José una fe grande muy grande porque hay muchas pruebas en las que nuestra fe se fundamenta por ejemplo María ¿quién le dijo a María que iba a quedar embarazada y que iba a dar la luz al Mesías? un ángel ¿verdad? ¿y estaba dormida María o estaba despierta? estaba despierta ella creyó porque rápido se lo dijo ¿verdad? y se lo dijo de repente ¿verdad? vamos a ver lo que pasó con José vamos a ver mientras lo estaba pensando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José descendiente de David no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa si bien está esperando por hora del Espíritu Santo tú eres el que pondrás el nombre al hijo que hará la luz ok imagínense imagínense que la esposa de ustedes sin que ustedes hayan tenido relaciones en mi mamá salva y de repente se encuentran a dormir y sueñan que el ángel les dice no te preocupes no te preocupes el hijo que espera a tu novia esposa es el Espíritu Santo no tengan miedo en llevar a tu casa cuando despertaran ustedes como papás que hubieran pensado no, no, no los sueños son los hombres ¿eh? fue un sueño por la gana que no tengo de que ese hijo sea miembro ¿eh? eso no hubiera pensado como como con 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 marinos que no voy a estar haciendo los sueños ¿eh? los sueños son los hombres pero déjame la fe de San José él dijo oh Dios mío este que Dios me acaba de dar es la fe y al despertar se levantó de la fe fue por María pero él fundamentó su fe en ese sueño que tuvo le creía alante le creyó nosotros no creemos nada a veces y no es un sueño en vez de tener una fe tan grande y en el otro tratamiento hay un personaje que es el modelo de fe ¿quién es? ¿quién? Abraham Abraham le creyó a Dios pero el otro tratamiento tenemos el nuevo Abraham y ese José porque él también le creyó a Dios y qué simplemente cuando se chupa que no le creyó y ese sueño era claro porque Dios me había mandado un mensajero en sueños a veces tenemos que tener mucha atención con Dios en los sueños nos revela cosas y tenemos que actuar entonces San José es el modelo de fe el nuevo Abraham podemos decir en el norte en el que también lo habrá y en el norte San José y lo llamarás Jesús porque él salvará su pueblo de sus pecados ok imagínese lo que le dijo el margen ese niño no es tuyo es del Espíritu Santo pero tú vas a ser el papá ante los hombres porque tú le vas a poner el nombre y el hombre entonces ponerle el nombre al hijo es confesar legalmente que ese hijo es tuyo y ese fue el honor que le dio Dios a San José tú vas a ser el papá y lo vas a llamar Jesús no no es cualquier Jesús porque Jesús significa salvador del mundo eso significa Jesús hay un nombre que se maneja en la Biblia y allí vino San José lo dice que será Emmanuel Emmanuel significa Dios con nosotros pero es el Dios con nosotros y en un nombre específico que se llama Jesús Emmanuel es simplemente el mayor de aquí a esta mamá que se pone de aquí ¿cuánto de aquí dice? imagínse que eres Emmanuel eso significa Dios está entre nosotros y como se llama este Emmanuel se llama Jesús entonces Jesús es el verdadero hombre de aquí digamos de Cristo pero Emmanuel es el que es él o sea quién es él bueno ok entonces San José recibe el mensaje directamente en un sueño del ángel y allá lo primero José descendiente desde la vida lo va metiendo en un contexto histórico porque el Mesías estaba esperando que llegaría de la tribu de Judá y la tribu de Judá es la que es a donde el rey David se decía entonces el descendiente de David tendría que ser el Mesías y por eso le dice José hijo de David descendiente de David no tener miedo en recibir a tu esposo porque lo que lleve en su sello es obra del Espíritu Santo y entonces allí San José que te lo ponen en la historia sabrá que San José era el aburruto él era estudiado en la Santa Escritura igual que María y él sabía la Santa Escritura y sabía de qué le estaba hablando el ángel imagínense lo que sintió San José tú vas a ser realmente el papá del hijo de Dios ¿qué sentirían ustedes como padres en su corazón? ¿qué va a ser el papá del hijo de Dios? qué grande ¿verdad? ¿esto sabe que sintió San José y María es la verdadera esposa de San José porque todos los casados no es un matrimonio de las pedentiritas un matrimonio real porque mucha gente tiene miedo a decir oye ¿qué es un matrimonio de las pedentiritas? no, no, no no es real porque María y José se casaban antes de que María coincidieran eran verdaderamente hipócrita solo que se les llamaba desposorio por el tiempo de espera de convivencia carnal que iban a tener los que estaban en desposorio ya se les casaban los que estaban en el tiempo de espera de la convivencia junto entonces se llamaban desposorio pero en realidad ya que eran su hermanito y mi fe le danse de la mujer todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el señor por boca del profeta la virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre el manuel ahí está lo que yo le decía Jesús es el manuel aunque su nombre de tira es Jesús pero él es el manuel que es Dios con nosotros y eso lo dijo el ángel porque ya estaba profetizado 750 años con Isabel en Isabel 714 que la firme iba a quedar en la basada y que iba a dar a luz un hijo sin dejar de ser hijo esa es la promesa del profeta que es y por eso aquí lo voy a remarcar para que se cumpliera lo que había dicho el profeta 750 años antes entonces la virgen consiguió ser la virgen y dio la luz siendo virgen y siguió siendo virgen nosotros como padres tenemos que tener ese espíritu grande que un hijo no necesariamente es el que tú generas sino un hijo es al que tú le das lo que lo vas a hacer crecer es decir tú vas a abandonar la tierra de ese corazón de un hijo aunque no sea tuyo carnalmente pero vas a ser hijo tuyo de verdad porque tú lo estás haciendo crecer tú lo estás educando tú lo estás formando y se va a casa y hay muchos que tienen hijos pero son los diferentes papás son los diferentes mamás ¿verdad? y nosotros como padres tenemos que tener ese espíritu grande de servir de servir los padres de esos hijos que no son míos pero que conmigo y no deberá diferenciar entre unos y otros entre los que son míos y los que no son míos pero que no son de mi mujer o son de mi esposo yo no tengo que aceptar con cariño con amor y con respeto porque el hijo es una bendición de Dios y si el padre o la madre de esos hijos que no son míos no son los que son míos ahora yo no tengo que aceptar como Dios y le tengo que dar el camino el respeto el amor que el padre que no es que se acepta me lo desea aceptar porque lo voy a hacer yo y lo tengo que hacer crecer es responsabilidad y hacerlo crecer emocionalmente intelectualmente para que ese hijo sea hombre del perfecto o mujer del perfecto que no sea mía cabrón el amor que nosotros nos debemos a esos pequeños debe ser incondicional como Luis de San José imagínense San José que recepción debe tener con la hija yo sé que ese hijo es un hijo pero ¿qué pasó después cuando nacimos? ¿quién fue? el primero que cargó a Dios en sus brazos San José ¿qué es que se está llamando? San José fue un que llevar a Dios en sus brazos y díganse estáis lleno de sueños sé que hay dos sueños y los actúes y los actúes el primero de esos no perdón el segundo no se sirve ahí también vamos a hacer este cuando José se despertó hizo lo que el ángel del señor la había ordenado y tomó consigo a su esposa y sin que hubiera tenido relaciones dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús aquí hay varias varias doctrinas importantes cuando se estuvo allí uno uno ahí dice uno lo mismo y tuvo a su primo gente y después a los demás uno sobre eso es la primera doctrina la otra ¿se acuerdan? ¿qué pasó cuando el rey Herodes quería matar a Jesús? ¿qué pasó con José? otra vez el ángel en sueño le dijo levanta y ahorita toma a su mujer y a su hijo y huye porque Herodes anda en busca de matar y hoy en otro sueño están en el Egipto viviendo allá tranquilo ¿quién sabe cuántos años vivió en su hijo María y José en el Egipto? ¿quién sabe? 42 meses ¿cuántos son 42 meses? 3 años y medio aquí vivió San José el su hijo de cultura 3 meses 42 meses 3 años y medio y San José volvió a tener nuestros sueños y le dijo levántate toma a tu mujer y a su hijo y ya te los regreso al lugar como ustedes son porque ya Herodes te querían matar a mí a muerte si San José no hubiera dicho que sí o no hubiera hecho lo que el ángel y anunciaban a matar los sueños ¿estuéramos contando este sueño? no en el segundo sueño se llamaron y huía a Cristo porque el ángel va a matar a niños si no hubiera detener esta es el sueño que ya tengo ¿qué hubiera pasado? lo hubieran matado pero es como y se levantó a la gente y yo mismo dice porque estaba en el y cuando recibió el el aviso que Herodes ya apareció ya puede volver se levantó y la mano deja la fe de San José que el sueño le entregó a Dios y nosotros no nos creemos en el que nos escuchamos aquí en la boca tenemos una muy bien muy bien escuchamos la palabra de Dios el domingo y nos pasa por aquí y sale el plan de Dios y se va renotando a la puerta no tenemos la fe de San José necesitamos mire San José es esta promesa de las familias y las sagradas familias también la paternidad familiar por eso viene como patrón a la sagrada la familia y cada último sábado tenemos la misa de la familia y tuvimos la misa de la familia que es el sábado pasado con valor y honestidad levante la mano el que no viene ya comenzamos con el pie de derecha ¿tienen valor? ¿tienen la necesidad? pues para la otra levanta la mano el que sí va a venir bueno miren la paternidad quiere meternos siempre en una espiritualidad cristiana una espiritualidad donde de verdad vivamos nuestra fe y cada sábado último cada sábado último tenemos nuestra misa de la familia pueden traer a mi yo se llama a su familia para recibir las gracias si están en el centro de un momento lleno de contenido que nos ayudan bastante a nosotros y nos alimentan espiritualmente no seamos sordos el Señor nos invita y no nos está indicando a que pagamos que ya no estamos aburridos no nos invita porque nos va a la mano así como venimos el último martes aquí hay que venir el último sábado ahora nos vamos porque el último sábado el último sábado y el último martes pero normalmente el último martes y luego también el último sábado normalmente pero ahora nos ganó el último sábado y después el último martes pero estamos aquí pero tenemos que tener esa conciencia de ir despertando nuestra hambre de Dios nuestra sed de Dios como pastoral debemos practicar y después aquel que nosotros cultivamos es la fe de los hogares la fe de las alejas la fe de la familia y solamente el último sábado es la oportunidad que tenemos de vivir una misa específicamente para los niños los otros sueños están en el capítulo 2 versículo 13 y versículo 19 la unidad de Egipto después de marchar los magos el ángel del señor se le apareció entre los aposentos y el hijo levántate toma al niño y a su madre y un día a Egipto quédate aquí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo en el 19 después de la muerte de Herodes el ángel del señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo levántate toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra del Caer porque ya han muerto los que tenían que matar al niño ok miren gracias esta es un pregunto por la de la Biblia de San José muy poquito y casi nada más Marcos y Mater los Marcos no se han trabajado ni Lucas todas las Marías y también muy poquito las Marías pero he querido los importantes no eran ni San José ni Marías sino ¿quién era lo importante? Jesús pero se habla de la María porque ella es la que consiguió al hijo de Dios y se habla de San José porque él fue el que cuidó alimentó y se creció y el hijo al hijo de Dios por eso es lo importante pero dentro de ese silencio que guardan las Escrituras tanto de la María como de la César es muy grande el mensaje y muy poderoso muy poderoso porque San José aunque no dijo una sola palabra de la Escritura usted cree que está muro no y se entiende que San José le enseñó todo lo que él sabía a Jesús porque no había escuelas en ese entonces y Jesús nunca sabía de la Iglesia por eso en San Mateo 14 de la Iglesia 13 de 54 en adelante dice ¿y de dónde le viene toda esa sabiduría? si nosotros conocemos a José el Capitán dice María y sus hermanos también están aquí con nosotros las hermanas entonces ¿de dónde le viene tras esa sabiduría? ¿de dónde te crees que no llegó? porque José porque el padre era el que entraba a los hijos ahora los padres no se han recuerdo los cromos ¿y quiénes son los que vengan a los hijos? la televisión el internet el celular ¿verdad? nosotros tenemos que retomar miren ustedes vean los judíos las mujeres a quienes llevan cuando van a la sinagoga las judías ¿a quién llevan los sábados caminando? a las niñas ¿y los hombres? a los niños esa era la cuestión de judías y ahora sigue siendo entonces después le aprendió Jesús de sacoseer porque él era el responsable de educar a su hijo entonces nosotros como padres tenemos que despertar y educar a nuestros hijos no dejar no dejar en la casa a la mamá o la madre ni le echársela a la celular o a la televisión o a la internet o a la televisión o a la internet tenemos que educar a nuestros hijos eso es el mensaje que nos vemos a hacer en ese silencio que no habló pero no porque era uno sino porque la historia nos dice que el que educaba era el papá de San José de San José de Dios lo que sabía a Jesús él se lo enseñaba hasta los 15 de cerca de 15 entonces se lo enseñaba y dice la textura que María solo veía y guardaba todas esas cosas en su corazón ella no no educaba solamente guardaba las cosas en su corazón a veces no las entendía pero las guardaba y San José te educaba siempre Jesús alejía de San José aprendiendo porque Jesús aunque era Dios no creía que nació cambiándolo todo como ser humano ¿cómo se aprendió que nosotros? por eso se dice la textura que cuando Jesús se perdió en el templo y se regresó con sus padres y les estuvo sujeto a ellos en todo y crecía en sabiduría y en gracia y en el sitio como ser humano no lo sabía todo tuve que aprenderlo y lo aprendió de ahí de San José porque no había escuela que ahora ahora nosotros nos deshacemos de nuestro sitio y nosotros nos damos de la escuela ya está queriendo ¿verdad? en la que nos hacemos ahí la escuela era volar y el papá era el maestro ojalá que siempre vamos a ese tiempo ¿no? donde nosotros los papás de verdad nos damos a nuestro sitio y nos sacamos hombres de provecho hombres de Dios hombres llenos de Dios pues ese es el mensaje que hay para hoy de los ángeles yo sé que es el mensaje más profundo para atrás pero bueno Dios nos da la capacidad que aquí necesita que no es consciente para que la rechacemos para quebramos la puerta de nuestro corazón y entendamos que a lo mejor estamos descuidando nuestros hijos ¿verdad? estamos dejando nuestra responsabilidad como dijimos a ellos al celular en internet a la televisión a las calles a los amigos y nosotros bien tranquilos ¿verdad? viendo cómo nuestros hijos se pierden en esa maraña social y nosotros bien tranquilos y nos vamos a dar cuenta como ya hay problemas de trabajo y yo no sé qué pasó a nosotros no le dimos mal ejemplo a la mujer no le dimos mal ejemplo eso es lo que se le ha estudiado ¿verdad? ese es el tercer ejemplo un padre que no se lo puede decir bueno pues si Dios quiere que de verdad Dios nos indique en ese corazón cada quien sabe la situación en su lugar cada quien sabe cómo estamos hijos cada quien sabe cómo está la responsabilidad de padres frente a esos hijos que Dios nos dio esas grandes bendiciones y nos dio esas grandes bendiciones que son los hijos no para que nos recibimos sino para que nos recibimos como lo dijo tú serás el que vas a tener el otro es decir tú vas a ser uno bueno pues que Dios nos envíe nos da la fuerza en tener la sabiduría para poder entender el papel tan grande tan delicado que tenemos nosotros como padres para educar a nuestros hijos para tener un hogar seguro un hogar firme donde los hijos sientan alegría y cosas de llegar a su casa y no nos dijeron ay nosotros vamos a tener un hogar que es el hogar un hogar bueno un hogar entonces busquemos cuál es la realidad de mi relación con el sí y busquemos una manera que nosotros tenemos un catécto que a lo mejor nos hemos hecho un montón pero nunca está para tomar el camino correcto y comenzar acercarnos a los hijos que no importa que ya es un día a lo mejor es un muchísimo muchísimo más conocedores que lo más que el papá también le tiene en uno bueno pues ahora yo voy a estudiar María y Tomás pues que hay que se quiten que se quiten muchas veces algunas las algunas las que están los los m no si no y miren nosotros como pastoral tenemos que dar ejemplos y que es lo que de los grandes esfuerzos y de los grandes pasos nunca vamos a ser quizás como la Sagrada Familia pero si tenemos que imitarla y tenemos que esforzarnos para ser un ejemplo para las demás familias que no vayan a decir que son de la pastoral mira cómo se comporta no, que tienen la pastoral al menos traen el caché al menos la fachada pero no, ojalá que no sea fachada sino que sea de verdad que se alcance a ver la diferencia entre un papá tumult y un papá de la pastoral que haya ese impacto esa presencia de Cristo en esos papás de la pastoral buenas noches buenas noches hermanos ¿cómo están? bien pues aquí estamos ¿verdad? con una bonita palabra de que de la Sagrada Familia y como ejemplo de todo lo que nos dijo ¿verdad? la palabra hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ser un modelo como la Sagrada Familia y como dijo don Gupe no seremos perfectos porque el único perfecto sabemos que es Dios pero si intentamos y nos ponemos en oración con esa fuerza como ellos siempre estuvieron en oración nosotros también hay que pedirle al Espíritu Santo que como pareja nos ayudemos unos a otros para poder llevar nuestra familia hacia adelante así como la Sagrada Familia ellos se mantuvieron siempre en oración y si nosotros nada más estamos tibios y lo buscamos nada más cuando necesitamos cuando estamos con ese dolor con ese problema y ahorita que ya estamos bien lo dejamos pues viene más doble el problema ¿por qué? porque Dios sabe que lo buscamos nada más como una medicina así que mis hermanos los invito a pararse para que nos desintumamos un ratito estírense alcen las manos digan ay Señor gracias que me has traído en esta noche en este lugar les agradecemos a todos como familia que hayan escuchado la voz del Señor queremos saber si también hay parejas que han venido por primera vez que alcen la mano bienvenidos 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 ¿quién quién les aventó la red? ¿quién los invitó? ¿quién los invitó? no la otra ya está ah pues mire esa red fue bien bendecida porque el Padre los mandó para acá bendito Dios pues bienvenidos y bueno ya les tenemos sus nombres ya tenemos sus números y pues les vamos a echar una llamadita para saberles explicar cómo es este ministerio y no se van a arrepentir bienvenidos bueno pues ahora vamos a preguntarles a cada uno de ustedes ¿cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos? los voy a invitar a que vengan en pareja que se tomen de la mano y se miren a los ojos y no nos dé pena porque eso es lo que está pasando en nuestra relación que nosotros dejamos enfriar nuestra relación como matrimonio como pareja no les dé pena al contrario mírense a los ojos cuando se dijeron te amo acuérdense cuando eran novios ah claro vengase para acá mi Tommy claro que sí acá estamos como ejemplo bendito Dios agradezco mucho a la pastoral familiar que nuestra relación por eso nos pusieron hoy a nosotros porque esto de la pastoral nos unió mucho más y muchos me conocen muchos son de mi pueblo acá está con orgullo lo digo me conocen y nos conocen también y bueno si no fuera por la pastoral este matrimonio ya estuviera cada quien por su lado pero bendito Dios que llegamos a este ministerio tomamos los temas este y nos preparamos verdad y aquí estamos y acá está el ejemplo como no sé quién lo dijo que quiere ver el ejemplo pues no se desanimen echen ganas al matrimonio siempre hay dice el dicho malos entendidos pero ya sabemos arreglarnos ahora sí que los problemas verdad pero como les digo cuando fue la última vez que se miraron a los ojos yo se los digo que esto cuando hicieron por primera vez yo tenía muchos años que nada más sabía que tenía una pareja pero no nos mirábamos a los ojos era una persona que era nada más que traía verdad que iba a trabajar el ¿cómo se dice mi mamá? solamente traía el sustento nada más pero nunca nunca la decidió se olvida caímos en una rutina lamentablemente es triste ¿verdad? pero cuando caímos en la pastoral familiar y conyugal resucitó nuestro matrimonio nuestro matrimonio estaba perdido ya solamente iba la calle pero bendito Dios que de verdad estuvo Dios estuvimos en oración aunque la mujer o el esposo viceversa uno de los dos está orando Dios está presente así que no se me desanime mírense a los ojos díganse lo mucho que se ama dice San Juan que el que no ama es porque no ha conocido a Dios y si dicen tener a Dios díganse lo mucho que se ama es Dios del Padre ahora el Padre se merece escuchar esas lindas palabras así como nosotros como mujeres queremos que ellos nos hablen bonito y nos digan que nos ama que nos abrazan que se sienta ese calor esa paz esa tranquilidad y tal vez una de las parejas diga a ella que sabe como yo estoy con mi relación porque se lo digo porque así yo lo sube cuando le dicen abrázense no quieren abrazarse cuando dicen besense no se quieren abrazarse es que me hablan así como el Padre mejor también que la naturaleza miren de verdad cuando ustedes invitan a Cristo a saudar olvídense Cristo hace maravillas y aquí estamos nosotros Cristo resucitó nuestro matrimonio otra vez nos volvimos a casar 25 años no llegamos casi no llegamos pero gracias a Dios y a Cristo ¿por qué? porque lo invitamos al seno de nuestro hogar esa es la clave invitar a Cristo a tu hogar porque si no tenemos a Cristo no tenemos a nadie no tenemos a nadie ¿verdad? los que están solitos los que están solitos los invito a que crucen las manos y se abracen así solitos Dios los está abrazando en este momento Dios nos está tocando los que estén en pareja aprovechen en este momento de verdad se los aseguro no se van a arrepentir porque hay veces que los padres necesitamos ese abrazo las esposas por igual no están sus esposos ustedes sabrán por qué pero pónganlo en las manos de Dios y oren por él oren por él porque cuando nosotros no sentimos ese amor sentimos que nadie nos quiere pero Dios está ahí con ustedes también no lo siente mírense mírense a los dos pónganse frente a frente no les den pena recuerden el tiempo que estamos pasando en este momento esta pandemia no se ha ido muchos esposos se fueron sin decir adiós a la esposa esposas se fueron dejando parejas dejando hijos que tengan a sus niños presentes abracen a esos niños llamen a esos niños que se vean esa familia unida con Cristo Cristo quiere ver esa unión de felicidad y que están pasando por un problema que no tienen ese valor de abrazarse pida con el Espíritu Santo que los abracen que les cambie ese corazón que les dé un corazón de carne que les quite ese corazón de piedra Padre Santo te pido por cada uno de estas parejas que el Espíritu Santo toque su mente y su corazón necesitamos ese amor Señor necesitamos tu amor que enche dentro de nuestro corazón no se pongan ese impedimento mis hermanos tal vez el último abrazo que te ves en esta noche no nos sabemos si despertemos o al salirnos paseando pongamos nuestro matrimonio a nuestro Padre Dios a nuestra sagrada familia que interceda por cada uno de nosotros si tu esposo está en su hogar o en su trabajo pídele por él si tu esposa está en su trabajo está en su hogar pídele por ella verás que para Dios no hay impedimento Dios pasa hasta estos hogares donde no hay paz que en esos hogares se encuentre la felicidad que se vaya en esos gritos que se vaya en esos insultos Señor Jesús aquí están tus hijos escuchando tu voz aquí están mirándose a los ojos mis hermanos coordinadores luchemos por estas familias para que encuentren esa paz de esa honestidad así como nosotros lo encontramos no nos olvidemos como llegamos a este lugar llegamos por heridas llegamos por un corazón roto llegamos por una persona que tal vez ya no nos quiere tal vez que decimos yo ya no puedo en ti pero si ponemos a Cristo que nos da esa es la energía y esa es la energía un día que dijo no cumple mi hijos María confía confía en tu esposo así yo te comparto este pensado que lo tengo permitido mis hermanos confía en tu pareja Dios va a transformarlos a cada uno de ustedes siempre y cuando se escuchan siempre al lado de Dios y poco a poco vamos a ir poniendo la práctica gracias Señor Jesús gracias por este amor y les damos este abrazo y este aplauso a mis padres del mundo y a nuestro padre Dios y gracias a ustedes que estamos aquí reunidos gracias a todos un abrazo a todos nuestros hermanos abrázense gracias gracias Dios está con ustedes y el Espíritu Santo que nos protege de todo gracias gracias y el Espíritu Santo 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 cuando nosotros tenemos un equipo para evangelizarlo para destruirlo para evangelizarlo es bien difícil porque las cadenas no se deben recluir no se deben increíble pero es gratis es fácil y no lo quieren hay menos que obra de verdad por el coordinador de la grafica es una fe es una fe es una fe pero los dos cuando estamos en la tercera ¿saben cuál es la tercera? el B es la sí donde solamente llegan ¿verdad? por decir así el catequista está aquí y los niños llegan ¿verdad? no hay problema ahí no va a dar desilusión ahí no va a dar desencanto ahí no va a dar desánimo están en la tercera solito llegan el problema es cuando nos vamos a paramiento ahí sí y va a venir el desánimo y va a venir el diablo el desee tú estás matando tú puedes apagar no hay que ni le interesa ellos le ponen y vienen a la nueva vida dejándolos olvídalo y no tiene que ser así el aporte de Cristo tiene que tener pantalones tiene que tener fe tiene que tener fortaleza para fortalecer a alguien que no quiere y no el que no quiera y que no sabe que necesita siempre dice no, aquí está bien así está muy bien ya nos entendemos peleamos sí pero nosotros estamos dando cuenta que estamos haciendo un ejemplo tésimo para nuestros hijos y los estamos haciendo sentir y no vemos el sufrimiento de nuestros hijos yo no sé si ustedes les ha tocado ver lugares donde el papá y la mamá van a dar a ella contiguamente y los hijos sufriendo los hijos con un vacío increíble en su corazón y a veces el coordinador que no ha orado bien o que trae muchas ocupaciones en su cabeza se les embarata a su equipo ¿por qué? porque en realidad no está concentrado porque no ha sido lo suficiente interesante para aquella pared que está llegando y se los digo delante de las paredes para que las paredes no se saquen ganadas con el diablo cuando ustedes llegan ay lo que es la verdad no me voy a llegar muy cansado eso es con los ojos que no hay que hacer no se dejen que no hay que hacer es muy difícil para bien sobre todo los del primer nivel que no habrá acostumbrado a esto llénense de fortaleza que luz no deje que el diablo descanse cuando el comisador le diga ¿tale ya tiene una regalión? el diablo está porque el amor de Dios que los está llamando está destruido para fortalecer y los comisadores no se necesitan a la vida no es fácil aquí no se prueban porque no es cuando yo voy a estar en el que sea no es fácil pero díganme el que va a estar más abierto es bien fácil no bien difícil pero ya no tiene que levantarse más aburrada o luego dicen la marcha porque los peces saben la luz que conviene la marcha y no en el día desde ahí comienza la patria tirar esas enormes redes en mar abierto con frío con aire con lluvia ese es el ordenador tiene que tirar esa red enorme de la palabra de Dios para que sus paredes que tienen atiendan la llamada y si se te están viendo tus parejas pregúntate verdaderamente estoy haciendo oración creando que las parejas que llegan por primera vez a la pastoral están buscando de Dios no saben cómo pero saben que aquí van a encontrarlo y si se encuentran con un coordinador que me trataba las esternas ¿qué es la que me digan aquí? enorme error tremendo error el coordinador tiene que trabajar sus esternas y eso es lo mismo para las parejas nuevas el coordinador se encuentra las esternas para ustedes de manera gratuita para que ustedes aprovechen y se instruyen no es fácil entonces oren por sus coordinadores para que Dios les diga a los adhesivos y los coordinadores oren por sus parejas para que no se reen ganando a los adamís y siempre apulan a llamar de Dios a aprender de Dios bueno yo quisiera en Gladys y don Julio Silva se ponen los tiempos un padre un padre se me dice bienvenidos ellos con primera vez ganaderos 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 que ustedes se hicieran en un equipo hay varios equipos que están con Es hambre. Son la 10. Ustedes tienen ese deseo. Dios los ha traído aquí. No creen que a ustedes les dijeran, hay un huevo que pasa. Dios los trajo. Él le movió su corazón. Ustedes necesitan de acá. A lo mejor no tienen problemas. No tienen problemas. ¿Saben por qué? Porque el que no tiene problemas es porque aquí no se crea para vivir bien, ¿no? Y tenemos el problema de falta. Y si tiene problemas, a proporcionar mil soluciones, ¿verdad? Porque tiene toda gente alimentada. Es como yo tenía un tiro. Y todos los que tenían rocas en su matrimonio, decían, ve con él, porque él tiene mucha experiencia. Y él vuelve dando consejos. ¿Y sabe qué pasó? Tenía cinco divorcias. Era bien experimentado, ¿verdad? Y si te recuerdo, ustedes me iban a hablar, ¿qué pasa en este mundo? ¿Qué concepto tan sábio? Que el vacío, porque no tenía vida. Pues aquí hay muchas. Y que, como dijo María y Tomás, tuvimos a otras, y sufrimos las ofertas, Dios los agregó, y les vamos a compartir. Eso sí creemos. Así que, si ustedes, yo no quiero olvidar, que los ustedes que vivieron, estamos cargando a Dios. Y Dios se muere aquí, con sus hijos, y nos instruye. Solamente necesitan ser ruidos, sencillos, para aprender de los demás. Porque cuando uno se lleva a esa rueda, que le dan señales, no saben ni hablar, ni hablar siquiera. No, hay que ser muy desensibles, y vamos a aprender. Entonces, si ustedes buscan, que se queden al final, y hablamos un poquito, cuando ponen los hijos, y nos abogadamos el mismo, para que comiencen a instruirse, ahora que tienen hijos pequeños, es el momento. Porque cuando ya está quedando, pues podrían sorprendernos, y ya hay que ser tratado. Ahorita es un momento. Ok, te hagan acceso a la presencia. ¿Dónde está Leolídez? Leolídez, artífice Leolídez. Anda. No, 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 ya se fue. ¿Dónde? Oh, ese esposo. ¿Dónde está Leolídez? Oh, ok, aquí, bueno, que le hagan las dos, y después le hagan las esposas también. Bueno, ok, entonces, usted le gustaría, iniciarse en el equipo, nunca para que le hagan las esposas, después lo vamos a traer, que no se preocupe. Después lo traen. Oh, bien, no, 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 no se preocupe, aquí viene mucha, un poco de trono. pero, bueno, ella ya está repartida, ¿verdad? Sí, pero usted se puede hacer un nivel conmigo, si usted desea, pueden ir aquí a la casa, y nos acomodamos a un horario, para que uno, pueden entender temas los mismos, la presenta, sí, por ser tratada, un ahorro de dinero, y todo se puede decir, que eso es el espacio, no se va a ayudar. no se va a ayudar, 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 no se va a ayudar para que, aprendiera un poco, ¿verdad? Ok, ¿quién es Minerva? ¿Cómo? ¿Quién es Minerva? Oh, ya, bien, entonces su esposo le omite, y Minerva. Ok, perfecto, bueno, bienvenido a mi cargo en que sea, ¿verdad? Ok, bueno, ya está aquí, los claves y fulo, al final, se espera, la pasión no más chica, la pasión no más chica, se espera que los claves, sin llaves, todos ustedes, y no se nos dan los límites, los morros, sí, ¿quiénes son? polvo, rojo, 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 Gracias. Con el Espíritu Santo. Que es la guía. De su iglesia. Padre Santísimo. En tus manos. Ponemos a todos. Para que tú les des. La sabiduría. Para que tú les des la fuerza. Les des la guía. Que necesitan. Que enumine su camino. Que abran las oportunidades. A las puertas. Que esos hogares. Comiencen a ganarse. De Cristo Jesús. Que esos hogares. Comiencen. A reenganarse. A reintegrarse. Que papá y mamá. Sean el ejemplo. De cristianos. Que la iglesia necesitan. Que sean el ejemplo. Fundamental. Para los hijos. Y el ejemplo. A seguir. Con alegría. Con gozo. Porque saben. Del amor. Que se tiene. Dentro de la pareja. Gracias. Padre Santo. Por darnos. Este gran privilegio. De tener. A tanto padre. Aquí reunido. Pidiéndote. Por su salvación. Por la salvación. De sus hijos. De sus padres. Gracias. Padre Santo. Porque. Nos has considerado. Dignos. De estar en tu presencia. Pidiéndote. Pidiéndote. Ofreciendo. Nuestros vidas. Ofreciendo. Nuestros hijos. Para que no tomes. En tus manos. Y así. Nos vamos en un día. Estar reunidos. Ante tu presencia. También. Dios. En Santísima. Por cuidarnos. Con tu santo. Ánimo. Porque. Dios. Llévanos. De la mano. Adelante. Para que nos fortalezca. Que nos muestre. El camino. Y nosotros. Seguiremos. En huellas. Y no nos equivocaremos. Gracias. Padre Santo. Gracias. Por tanto. Amor. Tanto misericordia. Que has pedido. Para la pastoral. La gloria. En particular. Porque nos has dado. Ese alimento. Espiritual. Que necesitamos. Ese alimento. Que solamente. En ti lo encontramos. Ese palmiro. Que nos da. La vida eterna. Tu hijo. Jesús Cristo. Gracias. Espíritu Santo. Cogramos la sabiduría. Para guiar. Nuestros sonidos. Gracias. En tus manos. Encomendamos. Nuestros hogares. Nuestras familias. Para que nos acompañes. Hasta el último día de nuestra historia. Bendito sea. Por siempre. Gracias. Por Dios. Y en ese mismo espíritu. Vamos a cantar. Ese Padre nuestro. Que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ese Padre María. Que nuestra Madre María. También nos enseñó. Señor Jesucristo. Dios te salve María. Dios te salve María. Dios te salve María. bendita la luz entre las mujeres y bendito sea el truco de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte abrir Padre Vuestro de paz en el cielo Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios y en la paz tu voluntad la vida tierra como el cielo la luz la luz de cada día y de toda Nuestra soplensa, nuestra soplensa, como nosotros perdonamos, para nosotros que nos sorprende, y no nos que distraer en que pasión, para el nuestro, para el nuestro, y la luz perdonar. Amén. 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 otra cosa, allá atrás tenemos camisetas de la pastoral que me gustaría que los últimos sábados traigamos nuestra camiseta, que no nos dé pena que no nos dé pena, dicen que el hábito no hace al monje, pero si le ayuda y pues lo distingue, ah ya está el monje entonces los de la pastoral a lo mejor la camiseta no nos ayuda mucho, pero si nos distingue y saben donde está la pastoral porque ahí está una camiseta entonces, tráigensela, allá están, los que no tengan compras, ahí están, miren, son maratas y la idea no es tanto de hacer negocio, sino es el tener un distintivo, yo soy de la pastoral Cristo me está instruyendo ya conozco un poquito más y quiero que se me renuncie mi fe y también tenemos Biblias y tenemos Rosarios allí con Paola y Juan no lo compren por otro lado, lo compren más allí para que nos ayuden esos fonditos que estamos sacando son para beneficiar a la propia pastoral ya vamos a imprimir nuevamente los libros de primer nivel ya en estos días ayúdenme con eso, comprando ahí y si ya tienen Rosario en golese comprenos, regálenlo para que la gente aprenda a rezar también y algo bien importante todos los días a las nueve de la noche conéctense por favor para que aprendan a rezar y si ya sabes mejor acompáñanos a rezar por el mundo entero que está tan de cabeza ¿verdad? bien lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vergüenza para los americanos para nosotros que vivimos aquí también y para el mundo tiró la bolita y dice a mí no me preocupa allá en los estados que se hagan buenas si quieren aprobar el aborto nosotros no nos metemos en esa bronca imagínense que cobardía de esa gente que está allá arriba hay que orar por ellos también eso dice San Pablo oran por sus autoridades para que tengan la sanidad y pueden tener decisiones ¿sabes? ¿qué le cuesta a la Suprema Corte prohibir el aborto? porque no se está permitido asesinar a seres humanos y no lo hizo cobardes cobardes le tiraron la bronca a los estados a cada uno ay ustedes se me quieren aprobar es un problema ¿verdad? imagínense ¿con qué gobernante contamos? pero bueno hay que orar con nuestras autoridades para que Dios las ilumine para que sean responsables para que sean justas rectas transparentes que gobiernen justamente para el pueblo bueno quería recomendarles este lebrito que lo están vendiendo allá es muy bueno para nuestros niños cada misterio tiene ¿verdad? su iluminación de la Virgen María y ahí le va diciendo cada misterio es muy bueno para los niños hasta para mí me gustó así que se los recomiendo para que aprendan a hacer el rosario aprendamos porque también hay para que aprendamos a hacer el rosario con nuestros hijos y así hasta les gusta porque tienen ¿verdad? su dibujito de la Virgen María y todo así no se duermen ni nada ¿verdad? porque te están leyendo disculpen no está muy bien todo lo que sea bueno y en el libro entonces allá tenemos todo ese tipo de cosas tenemos libritos tenemos los rosarios y varias cositas que hay por ahí y eso no es negocio sino es para ayudarnos un poquito porque ustedes pensarán que la pastoral no tiene no tiene gasto pero si tiene gasto si tiene gasto porque todo lo que se hace se requiere tiempo se requiere materiales se requiere tinta se requiere computadora se requiere muchas cosas y quiero agradecer de manera especial a los que se acordaron de traer la dotación de alimentos para las necesidades para las familias necesitadas tenemos que aprender a ser generosos con lo que Dios nos da y créanme cuando ustedes les dan Dios nunca deja de darles pero si ustedes se lo guardan para sí Dios dice bueno yo ¿para qué le doy más? si no no deja fluir entonces gracias por esos corazones generosos que trajeron esa dotación de alimentos para la defensa de la gente necesitada de la familia necesitada y si ustedes alguno de los que están aquí tiene necesidad de una defensa díganlo no tenga pena porque para eso son para todo el mundo puede estar bien pero de repente ya no tiene trabajo o de repente tiene una enfermedad y no tiene por la pastoral entre todos podemos proveer algo para que se aliviane un poquito mientras vuelven a la normalidad y si conocen personas necesitadas a nosotros no nos importa si son o no son de la pastoral nosotros lo que queremos es que los hijos de Dios tengan un pan para llevarse a la boca y aquel que no tiene nosotros podemos proveerlo no porque no sobre sino porque somos muchos y yo traigo unos tricones él trae unos garbanzos él trae un azúcar él trae un café y ya está ya le damos de comer a un hogar ¿verdad? entonces yo quiero agradecer también a los que nos están ayudando a empacar las defensas a repartirlas y los que lo están trayendo y los que lo van a llevar ahorita al centro para tener ese trabajo no es fácil pero ¿saben qué? hay que aprender humildemente a ser generosos darles nuestro tiempo darles nuestro esfuerzo que Dios no se queda con nada él nos paga y nos va a pagar muy bien ¿ya? ¿verdad? ok pues oh hay dos defensas ahorita disponibles para aquí con toda confianza en que la necesite o tenga alguien que lo necesita puede tomarlo con toda libertad no le dé pena para eso la trajimos para que se alivie la necesidad de algún hogar ok si usted mismo la necesita llévensela y si tienen alguien que la necesita llévensela eso es lo que la pastoral está haciendo en el tema número 4 ahí habla de eso de cómo tenemos nosotros que aprender a ser la mano provisora de Dios no esperemos a que Dios vaya en el cielo con un ángel que nos traiga no nosotros mismos somos la mano de Dios que vamos a proveer al necesitado y recuerdo lo que dice San Mateo 25 del 31 al 46 vengan benditos de mi padre porque tuve hambre y me dieron de comer así tenemos que aprender eso es lo que la pastoral nos enseña a vivir la palabra no solamente escucharla a vivirla a ponerla en práctica bueno ok entonces al rosario todos los días a la hora de la noche conéctense yo veo que muchos se conectan pero a veces ni siquiera son de la pastoral y la pastoral durmiendo conectémonos conectémonos es importante ¿para qué? estamos orando por nuestra comunidad para que Dios la bendiga y por nosotros mismos y nuestros hijos nos van a mirar que estamos aprendiendo a orar y entonces ellos también van a aprender a orar y más si sacamos nuestro legito y vamos siguiendo los misterios aunque estemos en nuestra casa no lo vemos nosotros pero Dios si lo ve así que vamos a estar ligando y todos los lunes a las 7 de la noche hay todos los lunes a las 7 de la noche hay clase bíblica es por la página de la pastoral familiar tanto por el Youtube como por el Face nomás entran ahí pastoral familiar y conyugal paseo y vivirse y ahí están si entran al Face es igual si entran al Youtube es la misma página ahí tienen para que ustedes aprendan un poquito más de la Biblia de la palabra de Dios que es el el secreto para la salvación nuestra es nuestro Padre Dios que nos está dando el cómo nos tenemos que salvar yo creo que todo el mundo quiere ir al cielo o no entonces comienzan a aprender el camino porque si no saben el camino va a estar difícil ¿para dónde agarran? ¿para el norte? ¿para el sur? ¿para dónde? ¿dónde está el cielo? dice Jesucristo le preguntaron Señor ¿vienes el camino? dice yo soy el camino la verdad y la vida así que ¿y en dónde está ese camino? en las santas escrituras porque Cristo es la palabra de Dios y en la escritura encontramos ¿qué? la palabra de Dios con todos los lunes a las siete de la noche conéctense conéctense y si no tuvieron la oportunidad porque están trabajando bueno pues entonces cuando regresen a su casa pónganlo y escuchen y aprendan bueno no sé si me hace falta algo más pero a doña a doña Gladys y don suyo no se le vayan no se le sorguen y están carlini y daniel carlini y doña minerva pues piénsele y ojalá nos hubiera mucho gusto que estuviera aquí con nosotros bueno y nunca es tarde nunca es tarde para llegar a la pastoral bueno vamos a a terminar y antes de irse no no se nos olvide visitar allí vean algún rosario que rosarios tan bonitos hay allí y más bonitos de los rosarios ¿verdad? bueno entonces pasan por allí tranquilos y las carnesetas las vidas todo ahí para que ustedes tengan el suelo hoy el viernes el viernes tenemos reunión de coordinadores pasen la bolsa todos los coordinadores porque no quieren que me falte uno porque hay cosas muy importantes de verdad que necesitamos ya echar a caminar ya darle ganas entonces este viernes no sé si cerrar el salóncito o aquí mismo todo depende de donde esté por si pone está allá con los jóvenes o está acá pero es aquí por el reino del salóncito para los coordinadores a las 7 de la noche ok pues un saludo hasta San Luis Potosí que Dios los bendiga y siguense conectando vamos a aprender y si quieren pertenecer a la patronal familiar hay muchos que están aprendiendo de manera virtual unos están en Tlaxcala otros están en Norella otros están en varios lugares de la república aprendiendo lo que hace la pastoral hasta allá les enviamos los los textos y un coordinador se comunica con ustedes y a través del Face ahí se dan las clases y también de varios estados de aquí de la Unión Americana no están aquí pero están aprendiendo ¿cómo se llaman los de San Luis Potosí? bueno francés no sé pero quien sea que Dios los bendiga por estar allí conectados y que de verdad su hogar comience a tener una nueva luz y una nueva esperanza francés y albar bueno un saludo para ellos hasta allá que Dios los bendiga y a todos ustedes y pues vamos en el nombre de Cristo a seguir pescando todos somos apóstoles ya dice Benedicto 16 todo bautizado y es un apóstol consumado es decir ya podemos ir evangelizando pues vamos en el nombre de Dios a echar esas redes y traer a la gente a instruirse y conocerse su fe que Dios los bendiga amén amén el Señor la remontan de echar y con ti a la mente en Él pesaremos muchos veces si ponemos en Él nuestra fe Y pescaremos muchos peces Si corremos en esta fe Hay que remar para adentro Hay que remar para adentro Hay que remar Y que salimos de la orilla Y que salimos de la orilla Y que nos rodeamos Y que salimos de la orilla Y que salimos de la orilla Y que salimos de la orilla